This is a Chucky Beat Production Baby extraño tu piel Y verte en el amanecer Sueño que algún día llamarás Y que a mi lado regresarás Baby extraño tu piel Y verte en el amanecer Sueño que algún día llamarás Y que a mi lado regresarás Baby extraño tu piel Y verte en el amanecer Sueño que algún día llamarás Y que a mi lado regresarás Otro día que me levanto solitario Extraño tus besos, tus labios Esa miradita que me dabas Pero todo eso ha acabado Todo ha cambiado, no fue para bien Sino para mal En la noche me siento atrapado Y en la luz me siento en soledad Dime al menos si algún día tu volverás Te marchaste sin decirme na' Caigo en los llantos nuevamente Si no estas aquí todo es diferente El calor que me daba no se siente Es como frío en noviembre Pasan las horas lentamente Ya ni ganas me dan cuando amanece La enamora hacia ti se desvanece Se desvanece Ahora solo dime la verdad Dime si algún día piensas regresar Desde que ya no estas Ya no soy el mismo Cada día siento que caigo en un abismo Ahora solo dime la verdad Dime si algún día piensas regresar Desde que ya no estas Ya no soy el mismo Cada día siento que caigo en un abismo Quiero soñar, quiero pensar Que nada es real Quiero despertar, tu rostro contemplar Y saber que a mi lado tu estas Pero la vida no es así Y me va a tocar seguir la verdad Baby extraño tu que Y verte en el amanecer Sueño que algún día llamaras Y que a mi lado regresaras Baby extraño tu piel Y verte en el amanecer Sueño que algún día llamaras Y que a mi lado regresaras Y que a mi lado regresaras Ciencias del mundo Y que a mi lado regresaras Y que a mi lado regresaras Que a mi lado regresaras Y que a mi lado regresaras